Este domingo íbamos a publicar un vídeo sobre los filósofos cínicos, pero decidimos posponerlo para el domingo que viene porque hay importantes novedades en un caso judicial que tiene relación con temas que seguimos en este canal, el de las falsas denuncias. Absolvieron al rector Juan D'Artés por falta de pruebas en la causa de abuso sexual contra Telma Farrín. Así lo indicó el abogado de D'Artés, Fernando Burlando, y desde el sábado 13 de mayo del 2023, que la sentencia en primera instancia es pública, y lo vamos a comentar en detalle en este vídeo. El juicio había comenzado en Brasil hace cuatro años, pero el hecho denunciado ocurrió en el 2009, muchos años atrás, en Nicaragua y muy lejos de la Argentina, de donde proviene D'Artés. Telma Farrín y sus abogados dicen que apelarán este fallo de primera instancia y que si es necesario apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de tener acceso al fallo, hoy hablaron los abogados de Farrín y la propia Farrín para comentar el fallo, y también nos vamos a referir a sus comentarios. La relevancia de este caso, que vamos a explicar para quienes no lo conozcan, radica en que podría ser un leading case para hombres a quienes las falsas denuncias les destruyen la vida. Un leading case es un caso cuya resolución puede influir en sentencias posteriores. Para los que ven este vídeo fuera de la Argentina, el caso Farrín contra D'Artés comenzó en el año 2018, cuando la actriz Telma Farrín denunció penalmente por abuso sexual agravado al actor Juan D'Artés. Para el Código Penal Argentino, abuso agravado es cualquier abuso en el que el cuerpo de la mujer sea penetrado, o del hombre también, sea penetrado por algo, no necesariamente por el miembro viril, sino por dedos o cualquier otro adminículo. Farrín denunció que el hecho se habría producido en Nicaragua en el año 2009, en el marco de una última gira teatral de la telenovela Patito Feo, de la que ambos formaban parte. El proceso judicial, del que participaron tres países, la Argentina, Brasil y Nicaragua, tuvo 11 testigos que declararon en la causa. A D'Artés ya lo habían denunciado otras actrices, Calu Rivero, por haberle dado besos demasiado efusivos en la ficción, y las actrices Ana Cuachi y Natalia Juncos, también compañeras de D'Artés en telenovelas. Las denuncias de estas mujeres solo mostraban a un galán de su época, torpe y demasiado lanzado, que quería establecer muy abruptamente un contacto físico con esas mujeres, estando ambos vestidos y en situaciones laborales. Es lamentable que la sentencia considere a estos antecedentes como abusos, cuando una seducción torpe como esta, o besos muy efusivos entre actores que representan una ficción, no son delitos tipificados ni por el Código Penal Argentino ni por el Código Penal Brasileño. Este último, el Código Penal Brasileño, es en definitiva el que cuenta porque el juicio se llevó a cabo en Brasil, al menos en esta primera instancia. Lo que la sentencia considera probado fue lo que Fardín le contó no mucho tiempo después a testigos que declararon en la causa, y es que Fardín estuvo con D'Artés a solas en la habitación del hotel, que él la acarició y le practicó sexo oral y le introdujo sus dedos. La introducción de los dedos, de acuerdo a la legislación actual de Brasil y Argentina, sí calificaría hoy como abuso sexual gravemente ultrajante, es decir, violación. Pero como se juzga de acuerdo a lo que decía la ley en el momento del hecho, y en ese momento los dedos no contaban como abuso gravemente ultrajante, es que el tribunal absolvió a D'Artés. La justicia brasileña determinó en primera instancia que existe duda sobre si hubo violación. Cito el fallo, se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descripto en el artículo 213 del Código Penal Brasileño, con redacción dada en época de los hechos. Y la duda, en este caso, dice, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone. Fin de la cita. Esto es así porque, como es sabido, en caso de duda, en el ámbito del derecho, rige el indubio prorreo, que significa, en caso de duda, se falla a favor del acusado. ¿Por qué? Porque rige el principio de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se muestre que es culpable. Sigo leyendo el fallo. La versión de la víctima, sin embargo, no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía Fardín a personas de su confianza. Si hubo o no consentimiento de Fardín es algo en torno a lo cual la sentencia no se pronuncia. En lo que se concentra la sentencia es en si hubo o no abuso gravemente ultrajante y responde que no está aprobado. ¿Por qué? Porque Telma no le contó a los testigos cercanos que declararon en la causa, en sentido temporal, que haya existido penetración con el miembro viril. Esto apareció en el recuerdo recién cuando, tras el movimiento Me Too, las mujeres empezaron a denunciar a hombres cada dos por tres en las redes sociales. Y entonces, la duda que se presenta es que, dado que la memoria no es un retrato de lo que pasó, Telma agregó este dato después, tratando de convencerse a sí misma o lisa y llanamente mintiendo. En la sentencia se habla de recuperación de recuerdos desde el encuadre psicoanalítico, algo que no cuenta con respaldo científico, puesto que los hechos traumáticos tienden a ser mejor recordados y no reprimidos, como suponía Freud. Sin embargo, tanto en la Argentina como en Brasil, lamentablemente se sigue condenando a personas, en particular hombres, en base a la teoría magufa de que los malos recuerdos se reprimen. Dice el fallo judicial, en este fenómeno de disociación y represión, la persona borra el hecho de la memoria, pero las imágenes permanecen, viven como si fueran una irrealidad y estallan cuando la persona reprimida se encuentra de nuevo con ella y todo empieza a cobrar sentido. La vida sigue hasta que se produce esa explosión que provoca un aluvión de recuerdos. También se tiende a pensar en el contexto del peritaje psicológico judicial que cualquier malestar psíquico posterior que tenga la persona que acusa es consecuencia de ese hecho, pero no necesariamente es así. El peritaje de Fardín, además, da cuenta de que tenía o tiene un trastorno bipolar y un trastorno límite de la personalidad, lo que en inglés se denomina borderline. Otras tres actrices que figuran en la causa dijeron que en otro momento, cuando D'Artes se les acercó, les habría dicho, mira cómo me la pones. Por eso, las defensoras públicas de Fardín utilizaron durante mucho tiempo el hashtag, mira cómo nos ponemos. Pero decir esa frase, que a muchos puede parecerles vulgar, no es evidencia de haber abusado de una mujer contra su voluntad. De hecho, la sentencia refiere a estos episodios como abusos cuando parecen haber sido, me refiero no a Fardín, sino a las otras tres actrices, cuando parecen haber sido lances bastante directos, torpes, si ustedes quieren, pero que no constituyen un delito penal. Un grupo de actrices e intelectuales francesas, entre las cuales está la actriz Catherine Deneuve y la filósofa Peggy Sastre, publicaron un manifiesto contra el puritanismo sexual en respuesta al MeToo, es decir, en respuesta a los escraches de hombres en los medios, defendiendo el derecho que tienen hombres y mujeres a ser torpes seduciendo. Hablaron del derecho a importunar. Con esto no pretendían legitimar un abuso, sino reconocer que muchas veces la seducción es enmarcada como abuso porque la mujer no está interesada en el hombre o simplemente por el clima de época, que suele considerar como abuso lo que meramente constituye una seducción torpe. La causa Fardín contra D'Artes fue presentada hace cuatro años y culminó en San Pablo, donde se radicó a D'Artes porque tiene la nacionalidad brasileña. Pero aunque nació en Brasil, vivió y desarrolló su carrera en Argentina. Tras la denuncia de Fardín, D'Artes perdió todos sus trabajos en Argentina, fue objeto del odio más enconado en las redes sociales y terminó exiliándose en Brasil, su país de nacimiento. En diálogo con el periodista Augusto Pomar, el abogado de D'Artes declaró que a D'Artes se lo condenó, se lo desterró y fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir que D'Artes no fue investigado realmente a fondo, dijo. Es poco parsimonioso pensar que habiendo sido abusada, Fardín no denunciara a D'Artes en ese momento. No digo que sea imposible, digo que no es lo más probable. Si a eso sumamos las declaraciones de la media hermana de Fardín, Carla Lescano, que declaró en la causa y señaló a la prensa que Telma hubiera contado esto hace muchísimo tiempo si hubiera sido verdad. Dice la media hermana de Fardín, cuando a mí me pasó de verdad, cuando fue víctima de una violación, pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta las uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias médicas y psicológicas, me hicieron cámara Hessel, fueron un montón de cosas y ahora parece que la moda es, salgo, digo, hola, me violaron hace 10 años y está buenísimo. En síntesis, que algo ocurrió, pero tal como sugieren la hermana de Fardín y el propio D'Artes, la relación pudo haber sido consentida. En un meta análisis de 30 estudios sobre la implantación de falsas memorias, se mostró que es más fácil la generación de falsos recuerdos a partir de sucesos experimentados, es decir, es más fácil inventar el recuerdo falso si se basa en algo que realmente ocurrió. Además, a menudo las personas resignifican hechos que vivieron muchos años atrás y nuestra memoria está lejos de ser un grabador que registra tal cual lo que ocurrió, nuestra memoria es reconstructiva. La sentencia consigna que, según D'Artes, el novio de Telma en esa época le habría dicho a D'Artes que ella lo encontraba muy atractivo y fantaseaba con él. Esto que había dicho D'Artes también fue dicho por la psicóloga de Telma Fardín. Desde que supo eso, D'Artes habría tratado de acercarse a Fardín. Recuerdo haber ido invitada a un programa de televisión y una de las panelistas, que era conocida por apoyar a todas las mujeres que escrachaban, salió del programa y dijo en un pasillo, a Fardín no le creo nada de lo que dice. Lo cuento para mostrar hasta qué punto dudar de la acusación podía costarle su puesto de periodista en tiempos en que Fardín hizo la denuncia. Lo políticamente correcto era, lamentablemente sigue siendo así, creer cualquier denuncia que salga de la boca de una mujer. Cuestionar la denuncia de Fardín ameritaba automáticamente el mote de machista o algo peor. Están los que argumentan que la diferencia de edad hacía que fuera irrelevante el consentimiento de Telma Fardín, ya que en el momento del hecho él tenía 45 años y Telma 16. Primero, el fallo no versaba sobre este tema, pero lo menciono porque alguien puede llegar a objetar esto. Lo cierto es que, aunque alguien pueda decir que se encuadra en la figura de estupro, las leyes a menudo deben regirse por la costumbre del país en el que imperan y es muy común que las mujeres de 16 o 17 años se sientan atraídas por hombres maduros, puesto que a esa edad les gustan las personas con experiencia. Valoramos el contacto con personas experimentadas para prácticamente cualquier menester y, sin embargo, cuando de sexo se trata, resulta que hay que debutar con uno de la misma edad. A los 16 años, mi abuela y mi bisabuela ya eran madres y, si se me objeta que eso ocurría antes, estoy de acuerdo en cuanto a la maternidad, pero hace rato que es muy común que las mujeres debuten a esa edad. El Me Too y casos paradigmáticos como el de Fardín en la Argentina convirtieron en algo natural llamar públicamente a la denunciante víctima sin que un tribunal haya establecido si se trata de una víctima o no. La propia sentencia de la que hablamos refiere a Fardín siempre como víctima, aun cuando D'Artes fue absuelto. Los abogados de Fardín sostienen que la sentencia no tenía perspectiva de género y ya sabemos que esto significa la perspectiva de un solo género, el femenino, pero el hecho de que siempre denominen a la denunciante víctima ya muestra que sí tiene lamentablemente esta perspectiva. Esta resignificación de las palabras no fue ajena a los jueces, que dictaban y dictan prisiones preventivas para casos de abuso que son producto de falsas denuncias y de la influencia del hashtag yo te creo hermana. Julia Mengolini, una periodista y otras activistas de género llegaron a decir que prefieren que un hombre inocente esté en la cárcel, que justo pasen por pecadores, estas fueron las palabras de Julia, antes de evaluar la hipótesis de que una mujer puede estar mintiendo a los demás o mintiéndose a sí misma, porque como dice el psicólogo Rui Baumeister, no hay mejor forma de engañar a otros que primero engañarse a uno mismo, resignificando un evento que tuvo lugar muchos años atrás, antes de esta denuncia. Fardín era una actriz a quien prácticamente no conocía a nadie en la Argentina, de la noche a la mañana gracias a su denuncia obtuvo trabajo y el rol de conferencista abanderada de las mujeres abusadas, todo sin que la justicia hubiera fallado en torno a su caso. Un acto de fe por parte del activismo de género hegemónico para el que ser mujer ya nos convierte automáticamente en víctimas, eternas víctimas que no pueden denunciar en el momento que fueron abusadas, eternas víctimas a las que no se les puede pedir detalles para considerar el valor de verdad de sus afirmaciones, porque esto las re-victimizaría, como si en el caso de las falsas denuncias no hubiera una víctima real, a saber, el hombre cuando es objeto de una falsa denuncia. La esposa de D'Artés también declaró en la causa. Leo la sentencia, su esposa, la esposa de D'Artés, escuchada como informante, corroboró la declaración del imputado, alegando que la denuncia tuvo un gran impacto en su vida y en la de su familia, pues fueron juzgados por los medios de comunicación sin derecho a defenderse, razón por la cual acudieron a Brasil, pero que su esposo nunca se mostró como una persona violenta y no cree ninguna de las acusaciones vertidas. La sentencia también dice que el examen del cuerpo del crimen resultó inútil en este proceso porque se realizó más de nueve años después de ocurridos los hechos. Cabe recalcar una vez más que no se trata de culpabilizar a la víctima, dice la sentencia, por demorarse en narrar los hechos, porque se sabe que existe, dice, un proceso complejo en la denuncia de los delitos de esta naturaleza con un largo periodo hasta que la víctima está preparada física y psicológicamente. Ocurre en cambio, dice que para la condena de un imputado es necesario un alto grado de convicción sobre su culpabilidad y en ausencia de elementos como el examen del cuerpo del delito, este grado de convicción se disipa gradualmente. La relevancia de este tema radica en que luego del caso Fardín contra D'Artés, llovieron en las redes sociales denuncias de otras mujeres que en cuestión de días, tal como hicieron con D'Artés, le arruinaban la vida a un hombre. En las redes y también en los medios de difusión. En su conferencia de prensa Fardín dijo que su caso ya es una victoria porque detrás de ella muchas otras mujeres se animaron a denunciar. Si se trataba de verdaderos delitos será una victoria, pero por lo que se ve su caso también animó a muchas mujeres sin escrúpulos a realizar falsas denuncias para vengarse de hombres que las dejaban o que no respondían ante sus requerimientos económicos en el caso de una separación. A menudo los despiden del trabajo, nadie quiere contratarlos y se produce un linchamiento público al estilo casa de brujas sin que los acusados cuenten con garantías penales básicas como el derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Eso sin contar que su derecho al honor presente en nuestro código civil y parte fundamental de la identidad humana es destruido divulgando una condena que resulta antes mediática que judicial. Conocimos en este tiempo varios casos de hombres que se quitaron la vida al ser escrachados públicamente. Por ejemplo, Agustín Muñoz, un joven de Bariloche de 18 años al que los amigos se habían escrachado para hacerle una broma. O el músico mexicano Armando Vega Gil, que antes de quitarse la vida dejó escrita una carta que decía es un hecho que voy a perder mis trabajos porque todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Como dice Fernando Torres, que pertenece a una ONG que lucha para que los padres no sean alejados de sus hijos con falsas denuncias, entre otras situaciones similares, nunca las absoluciones generan tantas notas, tantos artículos y tanto espacio como cuando se hace la denuncia. Ojalá que el Desfardín contra D'Artés sea un caso líder para las numerosas falsas denuncias que en general, aunque no siempre, padecen hoy los hombres. Afortunadamente se está empezando a hacer justicia. Un ejemplo digna de mención es el caso que llevó adelante la abogada mendocina Bárbara Peñalosa contra una mujer que escrachó a menores de edad en las redes sociales, afectando su derecho al honor. En este caso se trató de un juicio civil y la escrachadora tuvo que pagar una abultada suma de dinero por el delito que cometió. El grupo Actrices Argentinas, que desde el comienzo apoyó a Fardín, declaró apenas se conoció la absolución de D'Artés que absuelto no significa inocente y remató con un seguimos junto a Telma Fardín. Si el colectivo de actrices argentinas cree que las apelaciones revertirán este caso, ok, pero si aún con un dictamen de última instancia desfavorable a Fardín siguen insistiendo en que ella es la víctima, pareciera que más que buscar la verdad estuvieran buscando justificar su toma de partido anterior aún a la sentencia judicial o que sólo están interesadas en cumplir con su agenda política. Si este fuera el caso, se les aplicaría bastante bien la frase de Jonathan Swift que dice, no puedes disuadir con razones a nadie de algo de lo que no fue convencido por razones. ¡Verdad! Gracias por ver el video.